¿Qué onda onda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy les voy a enseñar a tocar una canción que me pidieron bastante que se llama Flan del Cuarteto de Nos. Para esta canción vamos a utilizar solamente cuatro acordes para toda la canción. Realmente está muy facilito. Son La menor, Re menor, Fa mayor y Mi mayor. Si recién estás empezando a tocar la guitarra y no dominas muy bien las cejillas puedes usar el La menor de aquí, el Re menor así abierto también. Fa mayor sí, yo creo que sí lo van a tener que hacer de esta forma. Y Mi mayor. Bueno, si tienes más dominada la onda de las cejillas pues simplemente tócalo de este lado. Acá el La menor en el quinto traste, Re menor. Fa mayor igual recomiendo utilizarlo acá porque el Fa mayor que está aquí me cuesta un poquito ya porque están muy chiquitos los trastes pero si tienes guitarra eléctrica y tal igual puedes hacer el Fa mayor aquí y el Mi mayor aquí. Pero yo recomiendo que hagas el Fa mayor aquí y el Mi mayor también de este lado. Pequeña pausa antes de que continúes viendo el video te voy a enseñar cómo voy a rasguear esta canción porque a mí siempre se me olvida el rasgueo y termino el video y ya no les dije cómo se rasgueaba. Vamos a usar este ritmo. Ya, fin a la inicial. Para hacer este rasgueo lo que vamos a hacer con la mano derecha es son dos golpes hacia abajo. Dos golpes hacia abajo nomás. Luego dos golpes hacia arriba, muy rápido y rematamos con uno hacia abajo. Dos hacia abajo, dos hacia arriba y uno hacia abajo, pero muy rápido. Y luego hacemos arriba, abajo, arriba y repetimos todo. A los cuatro acordes que les decía al principio vamos a agregarle un último acorde que es Sol mayor pero solo se lo vamos a agregar si podemos hacer cejillas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto. Al principio. Y solo se utiliza para esa partecita de la interlegación. Cuando el bajo hace esto. Ustedes van a hacer La menor, Sol, La menor, Sol, La menor. El Sol es mayor. Entonces hacemos... Son cuatro rasgueos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Acá Sol. Abajo y arriba. Y luego otra vez abajo y arriba en La menor. Y ahí hay un pequeño adornito que les voy a decir qué notas son por si lo quieren hacer. Es Sol, Sol sostenido y La. Es antes de que empiece la canción. Es tercer traste. Cuarto y quinto. Si quieren que suene más parecido al de la canción es aquí, octavado, es igual Sol, Sol, La. Pero a partir del quinceavo traste. Entonces hacemos... Y ya empezamos con la canción. Ahora, si vamos con el inicio de la canción. Este es muy rapidito. Para el estribillo vamos a ocupar La menor, Re menor, Mi mayor y luego La menor. En ese orden. Aquí estoy esperando que cambie el mundo, todos tan nerviosos hoy, que se cambien los años, un segundo, todos temblorosos hoy. Ok. La. Re menor. Mi mayor. Y La menor otra vez. Ahora viene una segunda parte. Y en esta quiero que presten especial atención. Vamos a... Estamos en La menor. Vamos a irnos a Fa mayor. Luego Re menor. Y aquí viene Mi. Fa. Mi. Mi. La. Repetimos dos veces al Mi. Así. Pero no hay un refugio adonde correr Ni una voz transparente en la que creer Y para colmo aguantar la publicidad Del tipo que se rima entre escopla Ok. Repetimos. Pero no hay un refugio adonde correr Ni una voz transparente en la que creer Y para colmo aguantar la publicidad Del tipo que se rima entre escopla Si lo quieren tocar idéntico Como suena en el disco Tendrían que tocarlo acá Así Nada más tocando estas cuerdas de aquí arriba Las primeras tres o si no es que nada más las primeras dos Aquí estoy esperando que cambie el mundo Todos tan nerviosos hoy Que se cambien los ánimos un segundo Todos tan nerviosos hoy Pero no hay un refugio donde correr Ni una voz transparente en la que creer Y para como aguantar la publicidad El pico que se ríe en tres con mi flan Algo así Unos golpecitos hacia abajo Un, dos, tres, cuatro Son los acordes exactos que les di Nada más que el mi mayor en lugar de hacerlo aquí Yo lo estaba haciendo yo de este lado Es en el séptimo traste En el séptimo traste Mi mayor Y queda igual Nada más que tocando por las cuerdas de re Ahora, ¿por qué les decía que pusieran especial intención en la segunda parte del estribillo? Porque esos van a ser los acordes del resto de la canción La menor Fa mayor Re menor Mi, fa, mi, mi La menor Fa mayor Re menor Y ahora es mi, fa, mi, mi, la menor Igual en él Esta picante fuera Se Sonando los acordes Esta picante fuera Se Esta 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 Una Parte Antes Justo de que termine la canción En la que dice Del tipo que se ríe Del tipo que se ríe Ahí vamos a hacer Eh Estamos haciendo la progresión que llevamos Nada más que al terminar en lugar de volver a la Vamos a decir Del tipo que se ríe Del tipo que se ríe Del tipo que se ríe Es mi, fa y mi, pero es más largo. Y por último, hay una parte que vamos a ocupar solamente el acorde de fa mayor, mi mayor y la menor. No me sé la letra, discúlpenme. Y ya prácticamente esa sería toda la canción. Espero que este tutorial les haya servido bastante. Recuerden que se pueden suscribir, dejar sus likes, sus comentarios, las canciones que les gustaría que sacara en un futuro. Tengo varias pendientes, perdón. Pero habrá videos, habrá videos. Muchas gracias por vernos. Cuídenseme un montón. Te voy a lavar sus dientes antes de irse a partir y nos vemos en un próximo video. Chao.